Cualquier muerte de cualquier ciudadano es un caso que nos ocupa y es un caso que vamos a dedicarle todo el tiempo que sea necesario para que quien haya cometido ese acto, pues tenga todas las consecuencias que indica la ley. Eso es un acto de cobardía, eso es un acto del binario. Esa persona estaba cumpliendo con su trabajo junto con sus compañeros, salía de su área de trabajo, fue interceptado y asesinado y otro compañero herido. Hemos designado una comisión para que investigue todos los hechos y encontraremos la verdad a la corta o a la larga.